Ignacio, antes quisiera saber tu opinión ¿Antes de qué? Antes de correrla No fue ella, Francisco ¿No? Yo sé que no Pero mi suegra me está volviendo loco Margarita tiene que irse No puedo controlar esta situación Tal vez lo mejor es que ella se vaya Aquí no la hemos tratado bien David, dígale a Margarita que venga, por favor Sí, señor No me tiene que mandar a buscar, señor Aquí estoy ¿Quiere que le hable yo? ¿Qué esperas? La que va a hablar soy yo Renuncio No, señorita Usted no renuncia Yo la corro Córrala, Francisco Dije que renuncio Y en realidad debía hacerlo antes Estaba esperando a que ustedes llamaran a la policía Yo no me iba a esconder Como no lo hicieron, me voy Yo trabajo, señora Escuchó lo que le estoy diciendo Trabajo Que me puedo comprar Es porque me lo dan Hagan Que se calle No, usted no me va a volver a callar No me puede correr No se preocupe No la voy a insultar Solamente le voy a repetir una cosa que ya le dije Yo No soy una ladrona Ya Ya está bien No, no está bien Está mal Está muy mal Ya no puedo hacer nada Los pobres Aprendimos a designarnos desde muy chiquitos Ahora me voy No se vaya Margarita No se vaya Que no se vaya Papá Papá Esta es una conversación de adultos Y los niños están de más A tu cuarto, Dulce Papá Dije a tu cuarto Ahora mismo Pública tiene razón, mi amor Mejor vete a tu cuarto No quiero que te vayas Basta, Dulce Y tú tienes la culpa Se va porque no la quiere No, Dulce Eso no es verdad, mi amor Tu abuelita no tiene nada que ver con esto Me voy porque Porque sí Porque hay veces que nos tenemos que ir de algún lugar ¿No me quieres? Claro que te quiero Pero a veces eso pasa Nos tenemos que ir Y tenemos que dejar a la gente que queremos Vete a tu cuarto, por favor Espérame, Dulce Yo me voy contigo Perdón, pero Mi estómago no aguanta esta situación Permiso Vete, me voy Y usted Ahora mismo se va de la casa Por supuesto que me voy Si ya renuncié Así que Adiós, señor Le deseo que tenga Una muy buena vida ¿Qué despedida tan cínica? Que tenga muy buena vida ¿La escuchaste, mamá? Es una despedida cínica, señorita Fue un buen deseo Y a usted También le deseo que tenga una muy buena vida Usted me acusa de ladrona Y voy a ahorrar lo desagradable que es hablar con una ladrona Perdóname Por favor, perdóname Te juro que ¡No me jure nada! ¿Sabe qué? Yo también en algún momento dudé Pensé que con usted podría Pero no No lo quiero nunca más en mi vida No